Hola chicos y chicas, bienvenido un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos, bienvenidos pues al vídeo de hoy que va a ser pues uno de los vídeos que más os gustan en el canal, que más os gustan ver, que más me gusta a mí hacer y grabar y es un super haul de Shane, ya habréis visto en el título y nada pues bienvenido un jueves más que no me enrollo y que dentro vídeo. Bueno chicas, en este pedido he pedido cosas, puro amor, ya de cara a primavera, sí, de cara ya a llamar al buen tiempo, a decir ven sol, ven, ven, sube las temperaturas un poquillo y ven ya los días, ya se notan los días más larguitos y el solecito, pero que se vaya este frío invernal y que venga un poquito ya al buen tiempo. Y tengo cosas muy variadas, muy variadas, pero ya pues eso, con toques ya primaverales. Así que sin más dilación empezamos. Lo primero que me he pedido, que siempre pido y que recomiendo mil por mil, son las fundas de cojín de Shane. Ni que a decir, tienen este vídeo en colaboración con ellos, que me han dado un código de descuento que lo pondré por pantalla, que os ahorráis el 15% de descuento en toda la página web, o sea, en todo lo que hay en la web, no solo en lo que os estoy enseñando, que también os lo dejaré linkeado en la cajita de información, sino en toda la web, en lo que os guste. Recomiendo mucho, mucho, mucho las fundas de cojín porque salen buenísimas y le dan un toque a la casa como especial. Yo en esta ocasión he cogido estas, que mirad qué bonitas, es como una flor, ya pensando en la decoración de primavera, pues lo más primaveral. He cogido esa y esta, o sea, son las mismas. Tengo que decir que es la misma y que es el tono rosa, pero que puede variar, no sé si lo apreciáis, que este rosa es un pelín, o sea, a pesar de ser la misma referencia y el mismo cojín, varían un pelín el tono de rosa. Uno tira más a lila y el otro tira más a rosa más clarito. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que eligiendo exactamente el mismo color, pues a lo mejor la tela, han tenido que cambiar de tela, hacer los cojines y tal, puede pasar. Os voy a dejar la referencia en la cajita de info por si os gustan esos cojines. Yo los tengo apaisajados con tres florecitas en la cama de las niñas y queda finísimo, finísimo, finísimo. Me gusta mucho. Luego, como siempre sabéis, le pido alguna cosilla a mi mamá o a mi hermana. Le digo, métete en la web y pídete algo cada vez que voy a hacer un pedido y ellas pues se piden lo que quieren. Mi madre en esta ocasión se ha pedido este bolso. Necesitaba un bolso negro y dice, pues me he pedido un bolso a ver qué tal la calidad y tal. Y digo, pues bueno, pues ya le cuento yo a las niñas. Entonces, el bolso que se ha pedido este no huele nada, nada, nada a plástico. Nada a plástico, o sea, no huele a nada. Que muchas veces dices, pues huele a pegamento, huele a plástico, no huele a nada. Tiene sus cremalleras, es en negro, tiene el asa bastante grande, reforzada. Pues ya veis ahí las cosas en metal. Tiene bolsillito trasero, dos bolsillos aquí arriba y otros dos bolsillos en la parte delantera. O sea, tiene muchos compartimentos, que esto a mi madre le gusta mucho, para dividir las cosas por secciones. Por dentro vuelve a tener más cremalleras y tiene bastante espacio, bastante, bastante espacio. Que le va a gustar mucho, que le va a encantar y luego se lo llevaré y verás que feliz se pone. En negrito me parece muy mono y que te lo puedes colgar de bandolera y que te lo puedes ajustar. O sea, para, pues si eres más grande de cuerpo o eres más pequeñita, quieres que te cuelgue más o te cuelgue menos. Pues voy a dejar la referencia en la cajita de info, pero muy, muy, muy recomendable. Y lo que se pidió mi hermana en esta ocasión, pues lo enseño ya también por aquí, que lo tengo apartado para luego dárselo. Ella se ha pedido la talla S y se ha cogido este abrigo de aquí. Que es, bueno, me lo estaréis viendo modelar a mí. Pero que se lo ha elegido ella, que es para ella. Este abrigo negro, así como de peluche, imitación piel, que no es piel, evidentemente. Pero es muy mono. Tiene, y muy calentito sobre todo. Sirve para todos los días y para vestir. Tiene sus bolsillos y tiene estos cierres aquí para ajustártelo y que te marque la cintura. Cuello así alto, ya os he dicho la talla S y viene bastante amplio. Yo siempre me suelo pedir la M y seguro, estoy viendo que seguro, seguro me va a estar bien a mí también. Y viene con sus puños con goma y, vamos, por debajo del culete más o menos tiene que quedar. Muy de calidad, muy buena, muy recomendable y se ve muy, muy calentito y muy técnico. Así que luego se lo daré, se lo daré a ella. Y al papi también le pedí una cosilla, digo, le voy a pedir algo a cada uno y ahora ya me meto con la ropa mía. Al papi le he cogido este pijama que es súper calentito, se lo estrenó anoche. Le he cogido la talla M y deciros que le ha quedado perfecto, tanto de pantalón como de parte de arriba. Súper bien. Este, os dejaré el link en la cajita de info, porque de los pijamas que ya he pedido unos cuantos de Shane, es de los que tiene más calentito y más calidad. Mirad por dentro, súper, súper, súper caliente. Que incluso a mitad de la noche se desarroba porque dice, uy, tengo calor, tengo calor. Pero para estos días de frío, 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 le va a venir genial. Los puños así de, de, pues más entubados de goma. Lleva ahí esa C en gris negro que me parece chulísimo. Y el pantalón pues es negro. Abajo también viene un poco cerradito con puño para que no se suba. Y la cinturilla de goma. Estaréis viendo la foto por pantalla, el precio y todo, pero le ha quedado súper bien la talla M. Y ahora ya me meto con el resto de ropa. Vamos a empezar. He cogido de la marca Glowmove, que es esta de aquí. Unos leggings, que yo, todos mis leggings son de esta marca y son buenísimos. La cinturilla es súper reforzada. Lleva ahí el logotipo, súper reforzada. He cogido la talla M. Y mirad, esto aprieta una barbaridad. Lo he cogido, viene muy reforzado de la parte del trasero, la parte de la cintura para recoger la barriguita. Luego trae aquí unos bolsillos por si te tienes que echar el aparato de la música o el móvil si estás escuchando música. Y son largos. Luego tiene la parte de aquí, como esta raja, para que metas el talón y se te quede bien ajustado al pie con tu deportiva, que no se te mueva. Y son más reforzados, son como más calientes, más gorditos que los básicos. Hay unos que son más normales y este que es como más caliente, como más de invierno. Muy recomendable. Tienen rondas los 20 euros, 22. Pero es que son de calidad. Lo mismo, los lagos los estrenos, los lagos los estrenos. No se dan de sí, no transparentan. Puedes hacer sentadillas, puedes ir al gimnasio. Que salen buenísimos. Están en un montón de colores. Yo me los cojo en negro, tengo también uno en lila, uno en celeste. Precioso y no trasclarean, no transparentan. No marcan, por ejemplo, la celulitis. Muy buena. La calidad es muy, muy, muy buena. Esta marca. Apuntárosla porque es esta marca. Glow Mod. Que es una marca deportiva que está dentro de Shein. Muy recomendable. Luego, me he pedido jerseycitos así finitos para la primavera. Ya con colores muy primaverales. Este es talla M, me gusta confirmarlo, pero vamos, todo... Yo todo lo que me pido siempre es talla M, sí. Mirad qué precioso es. Qué hombros. Es que cuello cuadrado, que esto ya es para la primavera. Porque ahora la verdad es que mirad, voy súper caliente con mi cuello y con todo porque no me quiero volver a resfriar. De rayita. En gris, blanco y rosa. Me parece lo más. Con un pantalón blanco. Con un vaquerito. Con un vaquero de estos que son negro descolorido, así como gris, que me compré uno en las rebajas precioso. Pues con ese también. Con unas zapatillas blancas, con unas conves, con lo que sea. Esto para el día a día me parece precioso. Es telita de canalé y no tenía un precio nada de caro. Lo estaréis viendo por pantalla, me estaréis viendo cómo queda, pero muy recomendable. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. La verdad, muchísimo. Luego, sigo con los cardigan. Últimamente estoy loca con los cardigan. Y es que me salva mucho porque debajo te pones una de tirantes, una camiseta de manga corta, una básica blanca en general y te pones tu cardigan encima. Cuando hace calorcito, pues te lo dejas. O sea, cuando hace frío por la mañana, te la pones, que haces rasquilla. Y a mediodía, cuando empieza el calor, que ya te agobia, te la quitas, te quedas con tu básica blanca debajo. Y va caliente, pero es como vestir a capa. Y a mí eso me gusta muchísimo. Es esta rebequita de aquí, o este cardigan, como lo queráis llamar. Mirad qué preciosidad tiene los volantes por aquí, que soy muy fan de los volantes. Pero es que lo tiene también por la espalda. No me puede parecer más preciosa. Esto ya estaba en la colección de primavera. Las manguitas muy completas, talla M, botoncito en dorado. Y mezcla el tono verde con lila, que ya me pedí en uno de los últimos haul, un irse y moradito, que lila, que me decíais, qué bien te queda la cara, te realza mucho ese color. El lila se va a seguir llevando. Esta primavera, verano, muchísimo. Ya se llevó la temporada pasada y vuelve la tendencia de este lila. Y la verdad es que te hace la cara, te da alegría. Te da como ya aire de primavera y te da alegría. Muy recomendable, muy bonito. Muy bonito. Y la calidad sale muy buena. Yo los lavo y no son ejercicios que les salgan bolillas. Que se te destrocen a las dos lavadas. Me salen muy bien. Luego me he cogido este pantalón. Mirad qué pantalón más precioso. Yo ya lo tengo en tono crema, uno que me compré en Primark. Y me salió muy bueno y me gusta mucho cómo lo combino. Y me lo he querido coger, vi este en Shein, y me lo he querido coger. La talla es la talla M38, que es mi talla. Y yo creo que me va a estar genial. Además, elástico. Pues este, que no llega a ser polideal, es tela vaquera, pero como... Pues con este acabado, con este acabado. La parte de abajo tiene sus tres... El detalle de los tres botoncitos, que se abre. Y es un vaquero normal. Altito detalle, que yo creo que va a formar bastante bien. Lo estaréis viendo por pantalla el precio y cómo me queda. Pero genial. Así que muy contenta con este pantalón. En tono negro, básico, que no tenía ninguno así. Tenía leggings normales, así como estilo polipiel cuero. Pero no tenía un pantalón que fuese vaquero. Que fuese más abrigadito, que fuese más fuerte. Y creo que este va a ser un acierto y que va a ser un favorito, que va a ir directamente a mi vestidor. Bueno, ya comenzamos de lleno ya, pensando ya en la calor. Pensando en las vacaciones. Pensando en la playa. Pensando en los paseos del verano. Comiéndote un heladito. Vaya conjuntazo. Os lo enseño de dos piezas. Me he pedido la talla M. Y mira, la calidad brutal. Y tiene unos acabados. Tú vas a Ibiza y te piden por este conjunto. Ciento y pico de euros y tú los pagas. ¿Los pagas? Sí, los pagas. Porque tiene una calidad brutal. La parte de arriba es como un top así cortito. Mirad qué volante. Está recién sacado de la bolsa. O sea, no se ha arrugado. O sea, no es una tela de que se arrugue. Que eso yo lo miro mucho en verano. Porque odio en verano plancha. Me relaja. A mí plancha me relaja y me gusta. Pero en verano, ¿a quién le gusta planchar en verano? A nadie, señores. Con la calor que hace a nadie. Deciros que esto del centro viene caladito de verdad. Que se te ve la piel. Y mirad, es que mirad qué puntilla. Mirad qué volante. Mirad qué detalles. Por atrás lleva su cremallerita. Y esta es la parte de arriba, lo que es el top. Pero es que la parte de abajo... Perdona. Una falda larga, ibizenca, preciosa. O sea, lleva su cremallera invisible aquí en el lateral. Su cinturilla. Ya os he dicho, talla M. Forradita hasta... Forradita hasta aquí. Y luego de aquí abajo, sin forro. Mirad qué falda más divina. O sea, más divina. Mirad qué volante. Y ya os digo que no está planchada. Está recién sacada de la bolsa. Que viene hecha un higo en la caja. Está como si lo hubiese planchado. O sea, un tejido buenísimo. Buenísimo. Falda larga con el top compañero. Estaréis viendo cómo me queda. Merece mucho, mucho, mucho la pena. Haceros con un conjuntito de estos en blanco para el verano. Porque yo al menos me lo pongo muchísimo. Por la tarde cuando te arreglas. Cuando sales a arreglar y te a tomarte algo. A darte un paseo por la playa. Si te vas de vacaciones. Para cualquier cosa. Un traje blanco en verano para un cumpleaños. Para arreglarte un poquito más. Para cualquier cena. Genial. Luego ahora, de cara a primavera, me he pedido este cardigan. Que es bastante larguito. Talla S. Menos más que me he pedido la S. Porque ahora me vais a ver cómo me queda. Que me queda bastante oversize. Menos más que me he pedido la S. Pediros una o dos tallas menos. Que estos vídeos son para eso. Para que os digamos los truquillos. Y podáis... Y podáis acertar. Y no os quedéis con el... Pues tenéis que devolver. Que es más coñazo. Abrigo un montón. En tono marrón. Hace ocho. Y este es suelto. Abierto. Como estilo bata. Pero es un cardigan. Lo mismo. Que tú vas con tu camiseta finita. Que vas con tu manga corta. Ahora que empieza la calor. Con tu camisilla fina. Pero por la noche. Ya vuelve a hacer frío. Te pones tu rebecón. Tu rebecón que va súper calentita. Súper abriga. Mirad que largo es. Y quería este tono exactamente. Porque unos vaqueros. Un cinturón finito. Tu camisa blanca remitida por dentro. Y me compré unos botines estilo cowboy. En extradivario. En la rebaja. Que son puro amor. Y yo me lo visualicé. Con mis vaqueros. Mis botines cowboy. Mi blusa entallada blanca. Y mi cardigan por encima. Y así es como me lo voy a poner. Ya lo veréis. Sobre todo si me seguís por Instagram. Que por ahí subo los looks. Vamos. Un acierto. Esa rebeca es un acierto. Y sigo. Hay días que no tenemos ganas de nada. La realidad. Que quieras estar calentita en tu casa. Fregoteando. Restaurando una silla. O haciendo lo que te dé la gana. O haciendo la comida. O tirarte al sofá un domingo. Y no hacer nada. Pues para esos días. Que también los tenemos de vez en cuando. Yo por lo menos los tengo. Me he pedido este estándar. Que tiene una calidad. Brutal. Brutal. Y es pantalón. Había en varios colores. Yo me lo quería pedir en gris clarito. Que yo me acuerdo estaba en crema. Estaba en gris oscuro. Estaba en negro. Había varios tonos. La verdad es que había varios tonos. Pero a mí el gris clarito me gusta mucho. Lleva esas letras. Me he cogido la talla M. Cinturilla de goma. Lleva bolsillo. Es bastante gruesito. Es para el frío. Lleva el puño en la zona del tobillo. Y la sudadera es muy básica. Pero este chándal tiene que quedar genial. Para los días que ya os digo. Que te quita el pijama. Pero quieres seguir estando en pijama. Pero puedes salir a la calle. Puedes comprar el pan. Puedes dar un paseo con la niña en el parque. Puedes estar. Tirar el sofá de tu casa. Puedes hacer lo que quieras. Que con el chándal vas bien. Pero va súper cómoda. Ya os digo. Cómoda y calentita. La manga es así. Y la parte de arriba lo mismo. Lleva el mismo grabado que el pantalón. Conjuntito de chándal. Muy recomendable. La calidad muy buena. Forradito caliente caliente. Muy bueno. Sus bolsillos. Le doy un 10 al chándal. Un 10. Pues para los días que no tenemos ganas de nada. Que también hay días de eso. Luego voy a enseñar ahora mismo dos pantalones. De vestir. Que me encantan. Y son de la categoría de moth. Dentro de Shein. Pues está moth. Que es más caro. Pero es que la calidad es brutal. Es brutal. Os enseño. El packaging. Ya os digo que venía en una bolsa. El pantalón venía envuelto en papel de seda. Con su pegatina. O sea. La presentación es brutal. Y el pantalón tiene una calidad. Es que os lo voy a enseñar ahora mismo. La parte de adelante. Es un pantalón como. Pues de traje. ¿No? Un pantalón sastre. Un corte sastre. El botoncito. Mirad. Que preciosidad el botón. Ahí podéis ver el estampado del pantalón. El botón como un acarado. Y la parte de dentro. Mirad. Mirad que acabados tiene el pantalón. De los bolsillos. Los detalles. Como guardan todos los detalles. Tiene su bolsillo aquí. Y la parte del trasero es así. Pues pantalón de traje. Pantalón de ejecutivo. ¿No? Así se podría decir. Y luego la parte de abajo. Es gordito. Es para. Pues eso. En la primavera tú lo puedes poner. Pero es gordito. Es de invierno. No. Esto para cuando ya se meta la calor. No. Y la pierna es así. Anchita. Desde arriba hasta abajo. Pues así. Me parece buenísimo. Que tiene una calidad brutal. Y que esto. Tiene que sentar puesto de maravilla. Con una blusa blanca. Con unos zapatos. Con. No sé. Tiene que quedar brutal. Con unos botines. Con. No sé. Tiene que quedar muy bonito. Y tiene una calidad. Yo os digo. El tejido es gruesito. Es calentito. Y el corte me parece. Un acierto. Un acierto total. El siguiente pantalón que os enseño. Si es más tejido primaveral. Me lo puedo poner ya más. De cara primavera. Tiene este cierre tan original. También es de mod. Ahí lo podéis ver. Talla M. Los dos pantalones. Talla M. Este es más tono. Café tostado. Y lo mismo. La parte de adelante. Mirad que bonita. Lleva sus pinzas. Lleva bolsillos. Por dentro. Es que. Los acabados son brutales. La calidad es brutal. Y la parte del trasero. Lo enseño. Es así. Así. Son anchitos. Que me gusta mucho. Como queda este tipo de pantalón. Así como más de vestir. Luego tienen la marca de. Lo tienes que planchar con la línea en medio. Y van un poco cerraditos. Con una blusa blanca. Más de vestir. Van genial. Con unos mocasines. Con un zapato. Me gusta mucho. Y la calidad es muy. Muy muy buena. Es la. La tienda de Motz. Dentro de Shein. Es un poco más cara. Pero la calidad. La tienes que pagar. Porque es que es una calidad extrema. Y ya para terminar. Bueno no. Me quedan dos cosas. Para terminar. Con estas dos cositas. Me he pedido. Esta sobre camisa. En rosa Barbie. Rosa chicle. Talla M. 38. Es preciosa. Preciosa. Es tela vaquera. Sobre camisa. Para las tardes de primavera. Para los días de primavera. Lo mismo. Con un pantalón blanco. Me lo he visualizado. Con un pantalón blanco. Una camisita de arriba. Que tenga algún toque rosa. O de estas básicas. Que llevan letras en negro. Cualquier básica. Cualquiera. Y la sobre camisa. Por encima. Rosa. Y esto. Está brutal. Este color. Que mira. No llama ya al sol. Al cielo azul. Y a la primavera. Y a las noches de verano. Incluso. Pues cuando te vas a la montaña. Que hace un poco más de rasquita. O por la playa. Que siempre refresca un poco por la noche. Pues esta es la sobre camisa perfecta. Y el color es brutal. Es que mira. Te da alegría la cara. Te da ya que llama al verano. Llama al verano. Pues me lo visualizo con un pantalón blanco. Muy bonito. Y este jersey le doy un 10. Me lo puse en el cumple de Adriana. Porque el cumple era de Frozen. Todo en azul. Moradito. Y pues yo. Quería ir. De morado. Y me estrené mi jersey. Es talla M. Mirad. Que preciosidad. Ya lo he lavado. Tiene muy buena lavada. No encoge. Y lo que os decía. Que tiene muy buena lavada. Y que. Que es genial. Que el tejido es genial. Que abriga muchísimo. Y esto ya también. De cara a la primavera. Pues los colores más. Pues así más primaverales. Y tiene también. Pues estos agujeritos. Tanto. Toda la manga. Que me parece. La manga me parece preciosa. Mirad que puño. Me parece divino. Queda súper bonito. Y toda la parte de aquí. También viene caladita. Con su volante aquí. Yo ya os digo. Que últimamente. Soy muy fan de los volantes. Porque es que te viste. Vas con un vaquero normal. Y te pones un jersey. Y un cardigan arriba. Con un volantito. Y te. No sé. Queda muy mono. Y arregla mucho. Y nada chicas. Que os vuelvo a dejar por aquí. El código de descuento. Todos los links. Todas las prendas. Las dejaré detalladas. En la cajita de información. Por si algo os gusta. Que no os volváis locas. En la web. Porque hay miles de artículos. Que podáis ir directamente. A las prendas que os he enseñado. Y que. Gracias por estar ahí un día más. Que si no estás suscrita. Te invito a colar más. Que el botoncito rojo. Que es justo por aquí abajo. Que pone suscribirse. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que subo vídeo. Todos los jueves. A las 4 de la tarde. Si alguna semana. Puedo subir un vídeo extra. Lo suelo subir los domingos. A las 4. O algún martes. También suelo subir vídeo. Así que si activas la campanita. Pues no te pierdes. De ninguno de los vídeos extras. Que subas. Y si no. Pues que nos vemos todos los jueves. A la misma hora. A las 4 de la tarde. Aquí en el canal de Elena García. Que si no me sigues. En el canal de blog. Que es familia. Un monazo. También te invito. A que me sigas por allí. Y por Instagram. Estoy diariamente. Con los. Pues las historias. Y las publicaciones. Así que nada. Que no me enrollo más. Que muchas gracias por estar ahí. Un besazo enorme. Chao.